¡Suscríbete al canal! Las cámaras de vigilancia captaron el robo con violencia de una joyería en Plaza Forum Tlaquepaque. Sofocan en su totalidad el incendio que afectó más de 20 hectáreas en el Bosque de la Primavera. Comenzaron los ayuntamientos a aprobar el presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara. El rector de la UDG, Ricardo Villanueva, se sincera y habla de la lista de no admitidos en una charla exclusiva con Noti13 Guadalajara. Por falta de paridad de género, la razón por la que el PRI Jalisco impugnó la candidatura de Pablo Lemus, firma Laura Aro. Muere hombre al caer 30 metros de altura de departamentos en construcción en Monterrey. Líder de pandilla de Haití amenaza con guerra civil si el primer ministro no renuncia. Llega a Guadalajara siete veces a Dios. La obra de teatro con Natalia Tellez y Vince Miranda. Se termina la espera esta noche. Chivas de América se enfrentan en el ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. ¡Gracias!